a ver, yunobo ven aquí y ya tengo que hay que entregar aquí el cristal ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! a ver, no, fuck gran semilla luminosa a ver que nos encontramos por aquí vale, cofrecito por aquí bastante mejor, ¿no? creo yo ay, fuck ok Gracias. 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 Gracias.